Todos los hombres son iguales, no son capaces de mantener su palabra y lo único que saben es sesionar a las pobres niñas. Ya cálmate. Perdóname por haberte lo dicho así, pero es mejor que lo sepas. Mira, lo único que sé es que eres un tramposo. Primero me mandas un regalo y ahora me dices que no era para mí. ¿Qué? ¿Un error? ¿Qué error ni qué nada? No quise apenarte adelante de todos, por eso le pedí a Gilberto que te lo dijera afuera. Ahora no trates de protegerte con el inútil de mi hermano, los dos son iguales. Bueno, ya no sé cómo pedirte perdón, lo único que quiero es que me regreses el cassette. Licencia. Mira, mira, no te lo voy a dar nunca, ¿entendiste? ¡Nunca! Yo sabía que no podía ser para ella. Pero entonces, ¿para quién es, Lourdes? Pero, no sé, pero... Lourdes.